Hola, ¿qué onda? Yo soy Jen Bosk y el día de hoy voy a conocer los arcos del sitio. ¡Acompáñenme! Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy comenzaré una nueva aventura. Les recuerdo que en mi video pasado fui a Tepotzotlán. Tenía tiempo de sobra, así que pues me animé a visitar los arcos del sitio, los cuales yo creía que estaban cerca del pueblo. Pero no, están a 45 minutos aproximadamente en auto. Así que contempla un poquito más de tiempo en carretera. Una vez que llegamos, pagamos nuestro boleto de entrada. El precio normal es de $35 pesos y $20 pesos estudiantes. También cuentan con estacionamiento y cobran $15 pesos por auto. La verdad, creo que es un precio accesible. Yo vine en un día viernes y la verdad creo que fue muy buena opción, ya que no había mucha gente. Solo éramos como tres familias en todo el parque. Y bueno, decidí venir en el atardecer. Más adelante les voy a enseñar el atardecer tan chido que pude ver. Pues ya llegamos un poco tarde, la verdad son como las cinco y media. Yo pensé que iba a estar cerrado, pero pues dicen que cierran a las diez. Entonces está súper bien porque no hay nada de gente. Entonces voy a caminar por aquí en medio para llegar hasta el otro lado. Y a ver si del otro lado hay alguna bajadita o algo así. Voy a caminar todo hasta llegar al otro lado de los arcos. El Acueducto de Jalpa, conocido también como Arcos del Sitio, es una obra arquitectónica construida por los jesuitas a principios del siglo XVIII, para llevar agua del Río del Oro hasta su hacienda de Jalpa. Esta construcción quedó inconclusa debido a la expulsión de los jesuitas en 1767 y finalmente fue terminada en 1854 por órdenes de don Manuel Romero de Terreros, tercer conde de regla y quien heredó la hacienda. Los arcos del sitio tienen un total de 43 arcos repartidos en cuatro niveles, alcanzando una altura de 61 metros y una longitud de 438 metros, considerándose en su época como el más alto del mundo y una impresionante obra arquitectónica hidráulica de los siglos XVIII y XIX. Aún así llevo cubrebocas, pero en realidad somos como 10 personas aquí adentro y pues unas están por allá abajo, otras allá atrás, pero pues sí me puedo quitar el cubrebocas. Se ve que más tarde va a ser frío, se ve que es un lugar friolento. Sigo caminando, sigo caminando. Este, pero está muy bonito. Me gustó. Sí está alto. Me gustó. ¡Gracias! Y bueno pues ya crucé todo, todos los arcos por arriba Está muy bonita la vista, la verdad Mucha tranquilidad, mucha paz, no hay mucha gente Y pues vale la pena, creo que sí valió la pena haber venido Y también hay vuelos con globos aerostáticos o elevaciones En las mañanas se debe ver hermoso con los globos aerostáticos Aquí les dejo unas fotitos de cómo se ve más o menos La vista desde este punto creo que es la mejor Pero sí está muy bonito Lo recomiendo, si están cerca de Tepozotlán o así pues no duden en venir Y todo bien, todo bien, todo bien Yo estoy aquí sentado un poco porque sí es cansado Después tenemos que cruzar unos puentes colgantes La verdad está chido también la experiencia de estar ahí cruzando este puente Se mueve y pues es muy agradable Porque pues está el atardecer Que lástima que en la cámara no se ve realmente cómo se ven los atardeceres ahí Pero les voy a dejar unas fotos para que se den una idea De cómo se ven en realidad los atardeceres aquí Estuvo pesado Al rodear todo ese atardeceres Y la salida es muy empinada Y ya no puedo respirar Y aquí es por donde se inició Toda la travesía Y aquí iniciamos Y es rodear Y la verdad la salida sí está muy pesada Está muy pesada Para los que no tenemos condición física Pero estuvo chido Aquí parece que todavía hay sol y luz Pero no, ya está oscuro Y bueno chicos pues así finalizo mi visita a los arcos del sitio Espero les haya gustado Déjenme en los comentarios si ustedes ya conocen este lugar O si les ha servido este video Para que ustedes planeen su siguiente visita a este pueblo mágico Les mando un gran saludo Nos vemos en otro video Yo soy Jen Bosk Y se cuidan Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!